Y yo le puse un título, es algo muy pequeño, muy corto, y le puse, sigue confiando, ¿verdad? ¿Cuándo necesitamos seguir confiando, hermano? ¿Verdad? Necesitamos seguir confiando, y cuando, dije, cuando nuestra fuerza, cuando nuestra confianza en Dios, a veces parece que se acaba, ¿verdad? Entonces es cuando necesitamos seguir confiando, aleluya. Y esta palabra, ¿verdad? Es una palabra tan linda, tan linda, a mí me gustan mucho estos libros de los Reyes, de Samuel, de Crónicas, ¿verdad? Porque me anima, ¿verdad? Nos ayuda a estas palabras, aquí habla mucho del ánimo, ¿verdad? De cómo Dios le decía al pueblo, no tengas miedo, sigue adelante, ¿verdad? Y en esta hora, ¿verdad? Yo le puse a este pequeño mensaje, sigue confiando. Necesitamos seguir confiando, hermanos, en el Señor, ¿verdad? Porque pasamos tantas luchas, tantas pruebas, tantas dificultades, ¿verdad? Este, que necesitamos cada día la fortaleza del Señor, ¿amén? Necesitamos el ánimo para seguir adelante, ¿verdad? Necesitamos el empuje para seguir adelante, aleluya. Y yo estaba leyendo este pasaje, ¿verdad? Y bueno, yo empecé a ver el pueblo este de los asilios, yo puse aquí, era el imperio, el más grande, el más fuerte en ese tiempo, hermanos. Y el rey Senáquerib, él lo que quería era conquistar a Judá y quería, ¿verdad? Este, cobrarles impuestos, ¿verdad? Y quería ganar, cobrar becerros, caballos y oro y todo, porque de eso se mantenían esos reyes extranjeros, fíjese. ¿Verdad? Pero, Ezequías, ¿verdad? Ezequías, este rey que dice la Biblia, que habla en unos capítulos anteriores, dice que este rey era un rey que vivió conforme al corazón de Dios también, ¿verdad? Que fue un hombre que guardó a Dios, que era, amaba a Dios, que era temeroso de Dios, ¿verdad? Que siempre estaba buscando a Dios. Este rey fue uno de los mejores reyes que tuvo el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia, ¿verdad?, ahí en unos pasajes anteriores, que él fue el que ayudó a edificar el templo, ¿verdad?, a restaurar la ciudad, la ciudad que había sido destruida, ¿verdad? Cuando nosotros, hermanos, pasamos por problemas, por situaciones, ¿verdad?, este, por tantas cosas difíciles en nuestra vida, aún en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, ¿verdad? Parece que las cosas se están derrumbando, se están destruyendo, ¿verdad?, pero como le puse yo aquí, sigue confiando, hermano, nosotros tenemos que seguir confiando en el Señor. Miren, déjenme decirle, en esta ocasión, el rey Ezequías, este era un hombre de Dios, buscaba a Dios, ¿cuántos buscan a Dios aquí? Sí, oraba a Dios, ¿verdad?, como ustedes, como nosotros, leía la palabra de Dios, se congregaba, testificaba, hablaba del Señor, hermano. Déjenme decirle que cuando todo está tan bonito, ¿verdad?, a veces nosotros estamos en un tiempo tan bueno, sirviendo a Dios, en un tiempo tan agradable, que te sientes tan bien, y a veces, déjenme decirle, si son mentiras, usted dígame que son mentiras, pero a veces, ¿a poco no?, pensamos, yo lo estoy haciendo todo tan bien, yo merezco que Dios me bendiga, ¿a poco no?, ¿hay alguien que ha pensado así?, ¿sí?, ¿hay alguien que ha pensado?, yo lo he pensado, muchas veces hemos dicho, oye, si yo busco a Dios, si yo oro, si yo leo la palabra, si yo estoy en la casa del Señor, este, pues yo merezco, de parte de Dios, que Dios me bendiga, ¿verdad?, pero déjenme decirle que en esta ocasión, el rey Ezequías, estaba él viviendo ese tiempo, estaba todo bien, pero ¿qué dice ahí en el primer verso?, ¿verdad?, dice que de repente el rey de Asiria se levantó y quiso ir a tomar la ciudad, ¿verdad?, entonces dice que fueron, ¿verdad?, y quiso ir a tomar la ciudad, y qué importante, hermano, querido, ¿verdad?, es cuando usted y yo aprendemos a confiar en Dios, ¿verdad?, ponemos nuestra mirada en Dios, y yo puse aquí, ¿a quién estás viendo tú?, ¿sobre quién está puesta tu mirada?, ¿verdad?, y en esta noche, nuestra mirada, hermano querido, debe estar puesta en Dios, ¡aleluya!, que todo lo puede, hermano, de que usted y yo podemos recibir la ayuda, ¿verdad?, nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor, ¿sabe por qué?, porque si nosotros quitamos la mirada de Dios, los problemas, las dificultades van a ser grandes.